¡Oye! ¡Pero qué bien! ¡Es Bob Esponja! ¡Y ha encendido un poco! ¡Encendió otro! ¡Pero el tercero! ¡Se lo va a llevar! ¡No te lleves a Bob! ¡Ha sido salvado! ¡Oye! ¡Este silóforo se ve muy bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver, Bob! ¿Cómo haces para arrancarlo? ¿No lo puedes arrancar? ¡A ver qué idea tienes! ¡Un cohete! ¡Un soplete! ¡Y no...! ¡Oye! ¡Esto no funciona, viejo! ¡Vamos! ¡Ahora lo dañaste! ¡Qué delicioso se ve ese panecillo! ¿Me das un poco? ¡Oye! ¡Estoy hablando contigo! ¿Qué es esto? ¡Tienes hambre! Bueno, creo que tu madre no te va a dar ¡Suelta el panecillo! ¡Ahora morirás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no soltó el panecillo! Todo parece estar muy tranquilo cuando de repente Bob Esponja ¡No! ¡Trata de abrir esta puerta! ¡Vamos, Bob! ¡Tú puedes! ¡Haz un intento más! ¡No! ¿Una pata de cabra? ¡Oh, no! ¡Esto va a explotar! ¡Estamos muy borrachos! ¡Oye! ¡No te duermas! ¡Oh, sí! ¿A dónde fuiste, copa? ¡Aquí! 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 ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿Cómo que lo secuestraron? ¡Vamos de inmediato! ¡Sí! ¡Oye! ¡No vas a secuestrar a mi amigo Pope! ¿Cómo que peligroso? ¡Esto es un poco peligroso! ¡Wow! ¡Muchas calabazas! ¡Esto da un poco de miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero hay que entrar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me da mucho miedo! ¡Vamos! ¡Huye rápido! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a rescatar a nuestro amigo el Puppet! ¡Wow! ¡Esto es un cementerio! ¡Ahora sí tengo miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, idiota! ¡Con estas pistolas no nos pasará nada! ¡Vamos! ¡Mueran, fantasmas! ¡Se mueran! ¡No les tenemos miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum! ¿Qué te pareció? ¡Está por allá! ¡Míralo! ¡Necesita ayuda! ¡Vamos en camino, amigo! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Es una trampa! ¡Suscríbete al canal!